hola a todos sean bienvenidos de nuevo a un nuevo vídeo en este en este vídeo vamos a ver el proceso de diseño de un hormiguero este hormiguero va a ser para la hormiga reina si ustedes ya vieron el anterior vídeo sabrán que puedes atrapar una hormiga reina en un boludo social y voy a comenzar a diseñar para diseñar un hormiguero hay que tener aspectos muy importantes el primer aspecto es por lo menos para mí yo que yo trabajo con corcho y voy cortando el corcho las paredes del hormiguero no tienen que ser demasiado delgadas porque si no cuando esté cortando corchos no esté cortando el corcho y cuando esté poniendo los tornillos pues se puede rajar y va a quedar un poco feo o en casos algunos casos se puede romper entonces es importante que las paredes sean un poco gruesas la segunda es que el hormiguero las paredes estén hechas de tal manera los huecos y las habitaciones las cámaras por donde van a estar las hormigas estén hechas de tal manera que la humedad llegue a todo el hormiguero oa la mayoría y no a una sola zona específica el tercer punto que yo considero importante es la visibilidad y el hormiguero necesita tener buena un buen una buena distribución de las recámaras para que podamos observar bien a las hormigas y pues en este caso yo voy a diseñar un hormiguero de cinco por diez he estado pensando cómo hacerlo y ya tengo una idea de cómo lo voy a hacer ustedes ahorita van a comenzar a ver el proceso de creación en cámara rápida no 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 Bien, ya tenemos diseñado aquí el hormiguero, así es más o menos como se va a ver, lo voy a borrar un poco y lo voy a rehacer de manera que se entienda mejor, ya que aquí pues casi no se entiende. Y además estoy pensando en que en vez de dejarle esto así redondo, lo voy a dejar un poco más recto para que no me cueste tanto cortarlo. Como podemos ver pues el resultado no quedó tan mal, decidí pasarlo a otra hoja, ya que en aquella pues me quedó un poco manchado y decidí rehacerlo en otra hoja. Y aquí tenemos el resultado final, este es el hormiguero, lo café, bueno casi no se distingue en la cámara, pero esto de acá son las paredes, esto de acá es la esponja y así es como queda. Aquí este hormiguero va a quedar muy muy delgado, así es como quedaría de, así se vería de helado. Y bueno, ese es el proceso de elaboración de un hormiguero. Gracias por haber visto mi video, no olviden suscribirse y darse like, así apoyan mucho al canal. Yo soy el mundo de la microecología y me despido, nos vemos hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.